produciendo a la distancia desde su casita, está calentita con el cafecito, todo, qué bárbaro, ¿no? Mañana me voy a tomar yo el día, y que venga Susana y haga el programa acá en vivo y en directo, parezco un pulpo, llamando por teléfono, el pelado me hace señas de aquel lado y lo vamos a saludar a Nicolás Gómez, lo habíamos dicho más temprano cuando charlamos con Francisco Goscini, que es el coordinador de la banda Blas Blota, y nos contó de este ensamble de la música y las voces de los artistas de Rivadavia con la versión del himno nacional argentino que el señor Diego Campos, de prensa de la municipalidad, anoche, después de la hora cero, lo subió inmediatamente a las redes, pero en Rivadavia hay una zona donde los vecinos, todos los días en un determinado horario, salen a la vereda y cantan el himno nacional argentino, y quien tuvo esta iniciativa es Nicolás Gómez, a quien lo vamos a saludar. Nicolás, Hugo Lombardi te saluda, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Hugo, ¿cómo andas? Muy bien. ¿Qué edad tenés, Nico? 24 tengo. 24 años, ¿y vos sos quien tuvo la iniciativa de que tus vecinos salgan a cantar el himno todos los días? Claro, sí, le cuento cómo empezó todo, ¿no? Ahí en el barrio Arturili, acá hay 20 de julio, primero se hizo un grupo de vecinos para hacer barbijos, para repartir a todos los vecinos, ¿no? Que fue idea de iniciativa de una vecina de Nuestra Señora Luján, de Marcela, y otra del Valle Arturili, de la Sofía, Sofía se llama. Sí. Bueno, y llevamos una semana así, con eso, de este grupo, y estamos con mi mamá, porque también lo hace parte de mi mamá, que estamos viendo un video que en España y en parte de otros lugares cantan el himno en el balcón. Y entonces, estamos con mi mamá y me dijo, mira, mamá, me gustaría bueno, digo, que hiciéramos acá, digo, si en total tenemos el equipo grande nosotros, podemos preguntarle a los vecinos si quieren salir a cantar el himno. Sí. Y así surgió con eso, y yo en el grupo, en ese grupo que había incluido a estas vecinas, pregunté si querían, que era una iniciativa que habíamos tenido, y dijeron que sí, inmediatamente, y que sí, bueno, y ya coordinamos al otro día, a las nueve de la noche, 21 horas, y salimos a cantar. Fue increíble, fue algo emocionante, porque salieron todos los vecinos, y hasta ahora se sigue haciendo igual. ¿Desde cuándo lo están haciendo? Y hacen ya tres semanas, van a hacer ya que se hace esto. ¿Y todos los días salen los vecinos a las nueve de la noche y cantan el himno? Todos los días, todos los días a las nueve de la noche salimos todos, y hay gente grande, tengo mi tía que tiene 88 años, que ella también sale a la vereda, porque el tema surgió de no estar tanto tiempo adentro de la casa, porque hay vecinos grandes que no salen, están muy encerrados y es medio abrumador, ¿no? ¿Y por qué el himno, Nicolás? ¿Por qué el himno? Porque el himno a nosotros lo amamos, como todos, ¿no? Sí. Y como veíamos estos videos, sabíamos ver que la gente salía a cantar y aplaudir, y por qué no hacerlo nosotros, ¿no? Y cantar el himno, que es algo tan nuestro, que ver que somos argentinos, que nosotros le vamos a poner fuerza, vamos a salir de esta pandemia que surgió, ¿no? De este virus que nos ha hecho tanto mal en el mundo, ¿no? En el mundo mundial. ¿Y salen casi todos los habitantes del barrio? ¿Qué cantidad de gente hay? Todos los vecinos salen, la mayoría. Hay algunos vecinos grandes que no salen, por el tema que no pueden salir, ahora que hace frío no salen, ¿no? Pero todos, jóvenes, grandes, adultos, vio. Salen todos, hasta el barrio, también salen del vecino del barrio Nuestra Señora de Luján. ¿Dónde está el barrio Arturo Ilia? Por la calle, está entre calle Luzuriada y calle Chavesía. En la calle 20 de Julio es el barrio Arturo Ilia. Sí. Ahí estamos, cerca del Pimiento, lo conoces. Sí, sí, sí. Ahí, salen vecinos de la calle Chavesía también. Salen vecinos de Nuestra Señora de Luján, los que salen a cantar, ¿no? ¿Y todo acapella o tienen música del himno? No, no, ponemos un equipo, un equipo de música. Igual, yo voy con el equipo, o sea, el mío o mi vecino, por cada casa, cada día. Ah, un día vas eligiendo distintos lugares. Claro, casa del vecino, para que se escuche más y que la gente también quiera, porque también dice, che, Nico, yo quisiera también ponerlo acá en mi casa, puede estar el parlante, o yo tengo el equipo, y yo voy y le digo, sí, le digo, ¿por qué no? Por favor, muchísimas gracias, le agradezco, yo. Sí. A todos los vecinos de que... Que se vayan sumando y quieran estar. Claro, exactamente. Y también colgamos banderas, yo, bien argentinos, yo, bien patriotas, yo. Y más ahora en el mes de mayo, que es el mes de la patria. Claro, más ahora y... ¿Y lo piensan seguir haciendo, Nico, esto? Sí, la idea fue que la iniciativa esta de comenzar a hacerlo fue por... hasta que termine. La cuarentena, hasta que se levanta la cuarentena, tenemos una idea esa de hacerlo, hasta que esto pase. Un equipaje, capaz, seguro, se va a seguir haciendo, porque en mi vallo somos todos muy unidos, y los apoyamos todos, ¿ah? Por ahí el tema del frío, como decías vos, haga que cambien el horario, que lo adelanten un poquito más temprano, ¿o no? Claro, eso también puede ser. Eso hemos estado viendo estos días, yo, del tema que ya empezaron más los fríos, más fuertes, y ya... También que es cantar el himno, lo que dura, el himno nacional, ¿no? Y ahí ya, como les dije, no es para hacer aglomeración de gente, juntarnos ahí... No, no es ponerse a charlar de cómo estás, qué hiciste, no. Es cantar el himno y cada uno a su casa. Exactamente, y es de la vereda de cada uno, donde tiene el frente de cada uno, ¿no? La puerta, y es eso, de salir así. Y para que no... Para que sea tomar un poquito de aire, y ver que estamos bien, porque uno no sabe cómo están, hay gente grande que... Hay tiempo que no lo ve, y te preguntan cómo está, y ahora con esto que no puedes ir a visitarlo, no... Sí. Y desde el momento que comenzaron, ¿nunca interrumpieron? ¿Lo han venido realizando día a día? Día a día, ¿no? Sí, no... No, no, no han interrumpido nada. Además, ha pasado la policía, ¿no? Ellos mirando así, han estado en la esquina también parados, y nunca nos dijeron nada. Esto es así, es salir, cantar el himno, todos con barbijo, ¿no? Ah, con las... Mirá vos. Bueno, ¿vos sos estudiante? ¿A qué te dedicás? ¿Qué actividad tenés, Nico? No, yo el secundario no lo terminé, pero... Sí. Ahora soy albañil, soy... Trabajás en la construcción. Está bien. ¿Y ya estás trabajando ya con la flexibilización? ¿Ya podés trabajar? Sí, ahora sí, agarrando semanas, aquí he empezado a trabajar, estamos... Que más o menos ya se pudo firmar un poco la construcción y hemos salido a trabajar, porque ya en la casa ya no se podía estar. ¿Vivís con tus padres? Sí, vivo con mis viejos, yo. Bueno, mirá, me llega un mensaje, dice, qué bárbaro, Nicolás, no lo conozco, pero la simpleza con la que se expresa hace que sea mucho más emotivo lo que hace. Digno de ser imitado y eso es educación. Algunos de los mensajes de los oyentes que te están escuchando. Por acá otro, dice, Hugo, buen día, qué buena iniciativa la de Nicolás en hacer lo que hacen en el barrio Arturo Ilia. Así que, felicitaciones. La verdad, realmente me encanta lo que están haciendo y como decís vos, deben esperar a algunos vecinos, fundamentalmente aquellos adultos mayores, las nueve de la noche para salir a la vereda y poder cantar el himno. Claro, exactamente. Ojo, que también hay vecinos que se paran en la ventana de ellos, en la ventana de ellos, ellos también están ahí y ellos están solo, aunque no lo veamos, pero ellos están ahí con las luces prendidas. Que lo escuchamos, están presentes ahí. Es algo muy lindo. Cuando se inició, nosotros pensamos, bueno, que salga, que sea, no es obligación que salgan todos, no todos los días. por el tema del frío, por estas cosas. ¿Han grabado, han grabado en algún momento lo que hacen, Nico? Sí, hemos estado grabando. ¿Y lo han subido en alguna red social? ¿Se puede ver? Todavía no lo hemos subido, una vez nomás, el primer video que lo hicimos, lo subimos a Face. Sí, ¿y dónde se puede ver? ¿Hay alguna dirección de Face para buscarlo? El que lo publicó un vecino, que se llama Emi Gauna. Él fue el que lo publicó, ahí sale, él lo preparó bien, lo editó el video, como... A ver, repetime el nombre que no lo escuche bien, por favor. Emi Gauna. Emi Gauna. Ajá. Ahí está publicado. Claro, él lo publicó en su perfil. Lo ha editado, lo ha preparado bien bonito. Claro, igual nosotros también lo tenemos porque como lo subió al grupo... Sí. Bueno, si tenés la oportunidad de enviármelo al número de teléfono que te estamos llamando, me lo pasás y lo vamos a subir también en las redes del programa, de la radio. Ajá. Bueno, dale. Dale. Sí, yo se los paso. Muchísimas gracias por el tiempito, el lugarcito, ¿no? Sí. Así es. La verdad, la verdad que te felicito. Esta iniciativa que acompañan jóvenes, adultos mayores, niños también que habrán en el lugar, vale la pena de imitar. Hoy hemos tenido un lunes verdaderamente hermoso con este tipo de noticias. Nico, te mando un abrazo. ¿Hoy trabajás o descansás? Sí, estoy trabajando. estás trabajando. Bueno, no te queremos interrumpir porque no vaya a ser que... por favor. Muchas gracias. Dale, te mando un abrazo. Quisiera mandarle un saludo. Sí. Vos mandarle un saludo a todos mis vecinos ahí del Valle de Turulía y que... para toda ciudadana también. Muchas gracias por acompañarme y acompañarnos en esto que estoy haciendo esta iniciativa que salió y le agradezco a todos, ¿no? De corazón, luego público. Y a la Sofía, a la Marcela por iniciar el grupo que si yo no hubiera iniciado el grupo nosotros no sé si hubiéramos tenido esa iniciativa de cantar el himno todas las noches, ¿no? Eso. Y bueno, y también a Luca Grupo también que me dijo que lo había comentado algo de esto de que estamos haciendo y es algo emocionante y motivadora para seguir haciéndolo. Nosotros lo vamos a ir haciendo hasta que la cuarentena se pase, hasta que esto seguro va a seguir más adelante. Lo vamos a ir haciendo. Bueno, y hoy más que nunca que es el Día del Himno Nacional Argentino. Exactamente, hoy es el Día del Himno Nacional y es mejor, todavía más emotivo, ¿no? Es muy lindo todo esto que se hace. Muchísimas gracias por el lugarcito que me dio y por llamar, por preguntar, por averiguar y bueno, nos esperamos si algún día, bueno, si quieren venir. Nos damos una vueltita por ahí. Dale, Nico, te mando un abrazo. Dale, que estés bien. Gracias, chau, chau. Gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias. Nico Gómez, mira vos, un obrero que trabaja en la albañilería, vive en el barrio Arturo Ilia, en el departamento de Rivadavia y todas las noches, hora 21, salen los vecinos a cantar el himno. Un homenaje a todos aquellos laburantes, ¿no? A los de la seguridad, a los de la salud, a los empleados municipales, algunos en otras ciudades que hacen, aplauden. Bueno, en Rivadavia hay gente de dos barrios que todas las noches cantan el himno nacional argentino, digno de imitar también a aquellos que quieran hacerlo, por supuesto. 10 de la mañana, 22 minutos, qué rápido que se pasó el programa. 10 grados la temperatura, 18 o 19 la máxima para hoy. Antes de ver el sol. En Ciudad FM.